¡Eh, sartu guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con guías rápidas, esta vez bien Irelia. Dejadme en los comentarios qué campeones queréis que traiga. Pero antes de seguir, deciros que hago coach privado, doy clases de LOL para aquella gente que esté pillando un elo o esté bajando divisiones, quiera aprender a jugar con cualquier campeón o quiera mejorar su microgame y su macrogame, ¿vale? Algo en lo que mucha gente falla. Para ello tenéis en la descripción mi link de WhatsApp, mi Discord y mi Instagram. Y en la descripción también tenéis mi link de Twitch y el link de G-Best. Y ahora sin más preámbulos, ¡vamos a ello! La pasiva golpear a un enemigo con una habilidad ve potenciada su velocidad de ataque y con su máximo de cargas también aumenta su daño con los básicos, durante unos segundos. Al atacar a campeones o monstruos, reinicia su duración. La Q saltas a un enemigo, le infringes daño y te curas un porcentaje del AD que tienes. Si matas al enemigo con la propia Q o das a un personaje inestable, que la I en la R os enseñó lo que es, vuelves a tenerla de nuevo y es perfecta para la gitar minions como veis aquí. La W se mantiene la W apretada, Irelia se pone en posición defensiva y se defiende tanto del daño AD como del daño AP. Cuanto más mantenga la habilidad cargada, más daño terminas haciendo. La E lanzas una cuchilla al suelo y al lanzarla a segunda, todo el equipo que esté dentro recibe daño AP con esas dos cuchillas. Y también quedan estuneados. Además de que los campeones y monstruos quedan inestables, que se usa junto con la Q como comenté antes. La R lanzas una andanada y creas una cárcel que hace daño AP y ralentiza a los que la tocan. Además hace que los campeones y monstruos queden inestables durante unos segundos. Sumándose que la Q tiene la mitad de CD gracias a la propia R. Primer combo, usas la Q para saltar y le agitar minions para así volver a tener la propia Q, sin más. Segundo combo, tiras la E, usas la Q en un minion con poca vida para acercarte al objetivo, lanzas la segunda E para poder estunear al campeón enemigo alejado que no vio tu primera E. Lejas inestable y tiras la Q hacia él y entre medias un básico y otra Q para hacer una cancelación de animación. Y de ahí otro básico y la W para protegerte del daño y hacer más daño aunque se aleje el enemigo. Porque la W tiene algo de rango. Tercer combo, igual que la anterior pero usando la segunda E de manera más rápida. De ahí Q, básico, Q para cancelación de animación, básico y W. Cuarto combo, tiras la E ambas veces para estunear al enemigo. De ahí la Q y rápidamente la R. Básico, Q, básico, Q de nuevo. Ya que el enemigo está inestable y acabas con la W cargada. Quinto combo, tiras una E, usas la R rápidamente para aprovechar el ralentizado, te abalanzas con la Q y la estuneas con la segunda E. De ahí básico, Q, básico y otra Q gracias a la inestabilidad del enemigo. Y terminas con la W cargada, como siempre. Sexto combo, lanzas la E, de ahí la R más Flash para cancelar la animación de la R y que el enemigo no se lo espere. Q, segunda E para estunearlo, básico Q, básico Q y terminas con la W cargada. Así es como el SEL maximiza las habilidades a Irelia, se le maximiza la Q, de ahí la W y por último la E. Evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Y en cuanto a los summoners, se le suele jugar con Flash y teleport si vas con una Irelia un poco más defensiva o si vas con una Irelia muy agresiva, Flash y prender. En cuanto a las runas más utilizadas en la meta actual con Irelia son, en las de precisión, el con el conquistador para ir aumentando tu daño y tu curación cuanto más dure la pelea, triunfo para curarte al matar a un campeón o conseguir una asistencia, leyenda presteza para tener más velocidad de ataque y último esfuerzo, cuanta menos vida tienes, más daño máximo consigues. Y en las secundarias o bien las de valor, revestimiento de huesos, buena contra el pokeo en línea, e inquebrantable contra el CC, ralentizaciones, stunts, etc. Y en cuanto a las chiquititas, velocidad de ataque, daño adaptable para tener más daño y armadura si es contra D o resistencia mágica si es contra P. Y en la otra página de runas es igual, pero en la secundaria se juega con entrega de galletas para aguantar más en fase de líneas y perspicacia cósmica para tener antes las activas de los objetos y los hechizos de invocador. Estos son los objetos más utilizados en la meta actual con Irelia. Se comienza bien con la poción de corrupción, que para tener más sustain en línea y quedarte más tiempo, o espada de Doran para jugar más agresivo, o escudo de Doran si vas a ser muy pokeado en línea. Después la poción, el guardián invisible, y siempre que podáis guardián de control. De ahí después se pilla hoja del rey arruinado, más daño cuanta más vida tenga el enemigo, además del sustain que te da, botas blindadas contra personajes de daño de ataque, o botas de mercurio contra campeones de poder de habilidad o contra el CC. En cuanto al objeto mítico estaría el chupa sangre, para el sustain, el cede de las habilidades y el daño en área de su activa, o el arco escudo inmortal, para aguantar más y escudarte. Lo aconsejo cuando no haya apenas tanques en tu equipo. De ahí baile de la muerte para alargar más tu vida y aguantar más en plena pelea. Final del ingenio, que te da velocidad de ataque, resistencia mágica contra APs, y potencia tus básicos, que además tiene muy buena sinergia con la pasiva de Irelia. Y Ángel de la Guarda para revivir a los 4 segundos si es que te matan. Y como objetos secundarios, está en el rostro espiritual, para regenerar mejor la vida y aumentar todo tipo de eficiencia de curaciones. Presagio de Randwin, perfecta para comenzar teamfights, aguantar más y ralentizar al enemigo en área. Y Fouces del Malmortius, perfecta si el enemigo tiene muchos personajes de poder de habilidad, o sea, se de AP, por el escudo que se consigue. Y estos serían los counters de Irelia. Los personajes que están en azul son personajes que son fuertes contra Irelia, y los que están en rojo son débiles contra Irelia. Aún así, como siempre os digo en estas guías, nunca le hagáis mucho caso a esto de los hunters, porque todo depende de cómo tú juegues con Irelia y cómo el enemigo juegue con el campeón que se ha pillado. Y hasta aquí la guía ha sido todo un placer, espero que os haya rentado. Dejarme en los comentarios qué campeones queréis que traiga. Recordaros que hago coach privado, doy clases de LOL, para que haya gente que esté pillando un ELO o esté bajando divisiones, ¿vale? O que quiera aprender a jugar con cualquier campeón, o que quiera mejorar su microgame y su macrogame, ¿vale? Algo muy importante para subir de divisiones. Si queréis contactar conmigo para ello, en la descripción tenéis mis grupos de WhatsApp, mi Discord o mi Instagram. También tenéis mi link de Twitch en la descripción, y el link de Gbest, ¿vale? Echarle un ojo porque merece mucho la pena. Y pues nada más, chicos, todo un placer. Y hasta el siguiente. ¡Gracias!